Ya estamos llegando a la parte final del curso y ya os he comentado que una de las cosas buenas que tiene Speed Thinking es que te sirve como primera parte de un proceso para crear, por ejemplo, un producto innovador utilizando esta técnica de Speed Thinking. Entonces, ¿cómo sería el proceso de esos cuatro pasos que tendríamos que tener? Bueno, lo primero es detectar una tendencia, una cosa que digas, ostras, pues esto está ese cambio en la sociedad y quizás eso significa que podría crear un producto. Yo voy a centrarme en crear un producto turístico, pues a raíz de este estudio que dice que los dos tipos de viaje que más han aumentado en número de desplazamientos, de acuerdo con el estudio de la evolución de los datos de los últimos tres años recogidos por el barómetro turístico de Braintrust son que el turismo de naturaleza y el de bienestar, pues han crecido un montón, están creciendo un montón. Por lo tanto, eso significa que si yo creo un producto, por ejemplo, que tenga, que incluya bienestar y naturaleza, pues eso podría ser un producto interesante. Ese sería el paso de empezar. En vez de esto, dices, bueno, voy a ver cómo hago para crear ese producto. Cogeríamos nuestro lienzo de Speed Thinking y ahí pondría, pues, producto de naturaleza y bienestar. Pondríamos nuestro nombre y la fecha. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar y empezamos el proceso. Durante dos minutos he creado nueve ideas para crear un producto relacionado con la naturaleza y el bienestar. Entonces, bueno, buscar setas, eso es la época de setas, claro, podríamos después, pues, nada, buscar setas y comerlas, que lo bueno de las setas, aparte del ejercicio que haces buscándola y del paseo por el bosque, lo mejor es comerlas. O un día de un taller de gastronomía saludable, un fin de semana con nuestro huerto. O un fin de semana Mindful Travel, o hacer talleres de vida sostenible para que la gente, pues, tenga este tipo de vida después en su día a día, ¿no? O un fin de semana de reforestación, o hacer un fin de semana de senderismo, de cicloturismo, pues, para perder un poco de peso. O unos talleres de fotografía en la naturaleza, ahora que está tan de moda lo de subir fotos a las redes sociales, pues, fotografía en la naturaleza, hacernos fotos, bueno, para tener ahí cien fotos para subir a Instagram a los que sean muy fans de Instagram. Eso sería el primer paso donde hemos generado las nueve ideas en dos minutos. Iríamos al segundo paso de evaluar esas ideas. Pues aquí, como veis, la idea mejor valorada, la que tiene el punto rojo, sería diseñar un fin de semana, un producto relacionado con el mundo del Mindful Travel. Muy bien, y ahora, ¿cómo mejoro nueve veces esa idea? Pues aquí lo tengo, pues, crearía un día de hacer un baño de bosque, integraría a ese fin de semana comida sana con productos de kilómetro cero, incorporaría algo para perder peso. Mindfulness ejecutivo, sí, sí es para ejecutivos. Mindfulness normal, si fuera, por ejemplo, para familias, ¿no? Podría ser dependiendo del tipo de cliente. E incorporaría, pues, clases de creatividad. Pues a lo mejor les enseñaría a hacer speed thinking, ¿no? Eso también tiene que ver con el bienestar del cerebro. Masajes antiestrés, un taller de Ikigai. No sé si conocéis el concepto de Ikigai, que es que encontrar tu propósito en la vida, si os interesa esto, pues, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, en youtube.com barra Jimmy Pons, que ahí hay cómo crear, ejemplo práctico de cómo crear tu Ikigai. Y también incluiría yoga, meditación, en como actividades, ¿no? Pues eso serían las nueve ideas que se me ocurren para desarrollar este producto Mindful Travel. Eso sería la parte de construir. Pero ahora tengo que pasar a la acción. Tendría que crear ese producto mínimo viable, ¿no? Que me diera, pues, más detalles para ver cómo lo tendría que hacer. Y aquí podríamos usar, pues, cada uno puede hacer el formato que quiera, pero yo tengo este formato que me ayuda un poco a construir mejor lo que es el producto, ¿no? Saber un poco qué recursos necesito, a quién lo quiero dirigir, cuál es la propuesta a valor, qué costes tendría, cómo podría generar ingresos, pues, de alguna manera lo que me ayuda es a ya decir, oye, pues, si lo tuviera que hacer mañana, ¿qué necesitaría o cómo lo haría, no? Pues, por ejemplo, ¿a qué segmentos de clientes me dirigiría? Pues, a clientes con poder adquisitivo que busque recuperarse del estrés por exceso de trabajo o porque quiere incorporar en su vida hábitos más saludables o una nueva manera de vivir, ¿no? Esos serían los clientes. Tengo que definir muy bien cuál es la propuesta de valor. Pues, bueno, es que trabajamos no solo el cuerpo, sino la mente y el alma. Muchos destinos y empresas solo se dedican a poner un spa y poca cosa, ¿no? Y entonces nosotros nos dedicaríamos más a buscar un equilibrio entre la era digital y esa era emocional. Las tallas de productos, pues, bueno, sería que buscaría principalmente dos segmentos, que sería empresarios de empresas que generen ingresos y, es decir, empresas que les vaya bien y familias con niños. ¿Por qué diferencio esto? Bueno, pues, porque a los empresarios probablemente lo vendería a los días día diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, perdón, hasta el viernes, y a las familias con niños sería el fin de semana y así intentar tener, pues, toda la semana con movimiento, ¿no? ¿Cómo, qué recursos de producto necesito, no? ¿Qué cosas más físicas necesito? Pues, una zona en donde tenga yo mi hotel, por ejemplo, una zona donde esté tranquila para hacer yoga y meditación, si pudiera tener un huerto propio para tener kilómetro cero, perfecto, tendría que ver un poco qué cultura hay, tener una zona, a lo mejor, no sé, de plantas o de cosas enfocadas a la cultura local, el bienestar, pero, no sé si había algunas plantas específicas para más medicinales, bueno, ver todo esto, ¿no? ¿Qué recursos humanos necesitaría? Pues, chef de cocina, un experto en yoga, alguien que gestionara ese huerto, a lo mejor podría buscar partners de proveedores locales, de productos locales y saludables, no sé, a lo mejor tengo un herbolario cerca o eso, un experto en mindfulness ejecutivo, alguien que también pudiera hacer esto con niños, bueno, tendría que pensar también cómo fidelizar a los clientes, pues, a lo mejor crear un pack de precios que varían si vienen varias veces, como, no sé, mi fisio, por ejemplo, tiene un pack de 10 sesiones que yo pago al principio y después las voy consumiendo, él se asegura que voy a ir 10 veces y además le llega el dinero por adelantado, ¿no? O traer algún, tener algún, algo especial para, si traes un amigo o te recomiendan, ¿cómo lo promocionaríamos? Pues a través de social art, de palabras clave relacionadas con el mundo saludable, a lo mejor podría hacer alguna acción con los profesionales del mundo de la psicología, los centros de yoga o con medios especializados sobre estos temas. ¿Qué costes tengo? Pues los del alojamiento y las actividades externas para realizar el producto. A lo mejor esto, soy una agencia de viajes y lo que hago es buscar todo esto y monto yo ese paquete. A lo mejor soy un hotel que tiene una zona ya que podría hacer la zona de meditación y tengo huerto y eso y podría ofrecer este producto. O soy alguien que soy un experto en mindfulness y busco un hotel, busco una agencia de viajes y vendemos ese producto a los clientes que yo tengo que ya hace mindfulness conmigo, ¿no? Esto permite muchas opciones. ¿Y qué ingresos tendría? Bueno, pues depende, pero por la venta de paquetes, por la creación de productos específicos de bienestar o por la venta de productos locales. Y a mí me gusta siempre incluir la parte de sostenibilidad y responsabilidad social. Por lo tanto, en cuanto a la responsabilidad social, pues algo que apoyar a la comunidad local para que también ellos se beneficien de eso, de ese producto. A lo mejor hasta dar algún fin de semana gratis a la gente del pueblo donde yo vivo o la zona donde yo vivo. Y en cuanto a sostenibilidad, que está más enfocado a la economía circular y todas esas cosas, pues bueno, usar productos locales, fomentar la cultura local que tenga relación con el bienestar, el uso de plantas medicinales, tradiciones y un enfoque de economía circular. Por lo tanto, como veis, esto es una manera muy visual de poner los diferentes aspectos que después nos pueden ayudar a pasar a la acción. ¿A qué segmento de clientes me quiero dirigir? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué recursos humanos necesito? A lo mejor asociarme con partners me puede ayudar a construir un mejor producto. ¿Cuáles son las tallas de ese producto? ¿A qué segmentos me dirijo más concretos? ¿Cómo fidelizo los clientes? Esto es importante pensar desde el primer momento cómo voy a hacerlo. Está muy bien pensar en la comercialización, en la venta al posicionamiento, pero también si fidelizamos a los clientes desde el momento que construimos el producto, pues esto está muy bien. Estudiar cuáles son los costes, los ingresos y, bueno, esa parte de sostenibilidad, responsabilidad social que podría estar también relacionada con cómo aplicamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ya para terminar, bueno, hacer una revisión rápida, pensar que hay esos cuatro pasos, empezar, evaluar, construir y pasar a la acción para tener el producto cuanto antes, testeando y viendo si funciona. Este es el curso de Speed Thinking, de creatividad y como veis es una manera sencilla, rápida y barata de construir productos, de generar ideas que nos ayuden a innovar. y 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